Bienvenidos amigos a nuestro segmento exclusivo aquí en YouTube en nuestro canal NBA Análisis 24-7 donde estaremos contestando varias preguntas entre amigos déjanos saber su respuesta a estas preguntas aquí en NBA Análisis 24-7 comenzamos ahora ¡Buenas noches youtubers! estamos aquí en nuestro canal exclusivo de YouTube donde lo prometido es deuda porque estamos aquí en un tema inédito donde no estará en ningún otro lugar así que vamos a comenzar rápidamente Rubén vamos a analizar nuestras preguntas y respuestas ¿sí o no? ¿qué tal si tú comienzas Rubén con la primera pregunta? vamos a empezar rapidito Carlos Kai Kuzma ¿futuro o decepción? bueno yo entiendo que que es un futuro un futuro de verdad para mí es un futuro este lo veo verdad obviamente no ha tenido sus mejores años en estos primeros tres años que ha estado con los Lakers pero promete promete no importa si están los Lakers o se van a otro equipo Kai Kuzma es un futuro ahora Rubén te pregunto yo ajá ¿está preparado Rubén? vamos allá dice la primera pregunta Harden para los Sixers ¿qué tú dices? me voy con un no por ahora pienso que no que los Houston no van a a cederlo pero nada la NBA da vuelta pero entiendo que no muy bien muy bien entonces continuemos con la segunda pregunta yo voy a hacer la segunda pregunta Rubén ¿qué te parece? seguro dale dice ¿será capaz de Devin Booker y los Suns llegar a la postemporada 2020-2021? ¿sí? ¿o no? ¿qué tú dices Rubén? pienso que que no para mi entender no 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 van a llegar este año tampoco a postemporada y pues Devin Booker se va a seguir desilusionando como en el equipo que está y pues ya vamos a ver qué pasa en el futuro excelente excelente entonces tu segunda pregunta Carlos de estos jugadores que obtuvieron más anillo oh wow ¿quién te te gustaría digo y no solamente jugadores de estas dos personas Bill Roser o Phil Jackson ¿con quién te queda? wow es que te digo la verdad son son personas diferentes porque uno fue un coach el otro fue jugador y pero yo creo que me voy con Phil Jackson porque Phil Jackson jugó en la NBA y fue dirigente por muchos años tiene la experiencia tuvo la experiencia con los Bulls que como todos sabemos ganó seis campeonatos y después ganó cinco con los Ángeles Lakers tremendo tremendo coach así que me quedo con Phil Jackson muy bueno muy buena respuesta este entonces la tercera tíramela 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 la tercera la tercera Carlito Ben Simmons al final de su carrera anotara por lo menos cien tiros de tres oh dios no no va a meter ni siquiera cincuenta en su carrera este no Ben Simmons no no la va a hacer de tres hermano él se demostró que aunque él practique una cosa es practicar en una cancha verdad en un court practice court como se llama y otra cosa es jugar en la NBA bajo presión no es lo mismo si te puede se va a echar por lo menos dos al año y quizás uno pero no no cien cien tiros de tres al final de su temporal de su carrera y ponle que él verdad juegue quince años no creo no creo que que suceda eso escucha Ben Simmons escucha entonces Rubén mi tercera pregunta es ajá Johnny Santos de Kumpo lo ves en los box de la temporada veinte veintiuno oh sí para mí para mí y lo estaba diciendo entendía que se iba a marchar del equipo pero ahora se está diciendo que el equipo le está lo está maquillando maquillándole el equipo a lo mejor está buscando alternativas para para quedarse y viéndolo bien puede ser que se quede Carlos en el equipo de los bots tenga su supercontrato y quién sabe si a lo mejor después se disguste y pida cambio qué equipo se negaría por tener un contrato así de alto no cogerlo sabemos que sí lo va a coger pero entiendo que sí Carlos que se queda en los bots y va a firmar la extensión muy buena José Rubén déjame hacerte la cuarta pregunta yo aquí adelante dice la cuarta pregunta que yo escribí dice ¿será LeBron James el MVP de la temporada regular? te voy a decir que no pero te soy sincero pero siendo sincero me gustaría que lo fuera ¿por qué? porque ya él está ya más o menos en la etapa final de su carrera no quedan muchos años él obtener algo así como un MVP de temporada pues wow serían más cositas para resumir siéndote sincero me gustaría que se lo llevara pero entiendo que no se lo no se lo vaya muy bien muy bien excelente tu contestación vamos a ver tu cuarta pregunta Rubén ¿cuál sería? de Tim Duncan y Anthony Davis ¿con quién te quedas? ay dios mío mira a mí me gusta los dos pero como hay que escoger uno yo voy a decir con The Big Fundamental me voy a quedar con Tim Duncan porque es que Tim Duncan primero que tiene más campeonatos vamos a hacer por ahí segundo la posición que juega Tim Duncan es una posición que como la de Anthony Davis ¿verdad? que los dos juegan la cuatro no todo el mundo sabe jugarla pero la diferencia de Tim Duncan y Anthony Davis es que Tim Duncan es un poco más efectivo un poco más fuerte no es tan soft no es tan suave como a veces juega Anthony Davis y en los 20 años que Tim Duncan jugó en la NBA entiendo que él dominó y fue uno o el mejor power forward ¿verdad? de la historia de la NBA así que me quedo con Tim Duncan y si fuera por movimientos y habilidades ¿con quién de los dos te quedaría? bueno si es por movimientos y habilidades me sigo quedando con Tim Duncan porque Tim Duncan te la hecha de 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 tablero de la de guira de guira la única diferencia entre Anthony Davis y Tim Duncan es que Anthony Davis hace un step away eso es lo único diferente que Tim Duncan no hace y pero por lo resto Tim Duncan te puede meter en una noche de 20 puntos y en otra noche te puede echar 25 y en otra noche te puede echar 18 sabe que es más consistente que Anthony Davis ok entonces Rubén la quinta pregunta es Warriors en la post temporada 20-21 eh si si los tengo los tengo llegando la post temporada esa fue fácil eso fue fácil jejeje jejeje ¿cuál es tu tu otra pregunta Rubén? ok Carlos te voy a mencionar unos jugadores pero tienes que escoger uno tienes que escoger uno titular ay Dios mío ajá uno para el barco y uno lo tienes que expulsar sin ok sin pena alguna jay jay sonteiro sayo hija moran tú me dices oh wow mira definitivamente empiezo con Tato mira yo escogería lamentablemente no me digas no me digas quien se va para el banco dime a quien expulsa ya que escogiste al titular que es Jason Tatum no me digas el del banco mencióname el que expulsaría yo sacaría a Zion Williamson no no está chévere está chévere ay 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 yo espero que ok Ruben esta pregunta que viene es una pregunta sólida y realmente necesito tu respuesta dice será Russell Westbrook capaz de liderar a los Rockets y me dijiste que fuera que sincero si que necesito tu respuesta sólida bueno exacto sólida pues wow perdón tú sabes tú sabes que yo te he dicho que por lo menos de por la parte de Westbrook a mí como jugador nunca he simpatizado con él ok solidez en cuanto a liderar al equipo pues pues te digo que no 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 lo veo de hecho en ok sí sí él hizo todo lo que pudo hacer hizo su récord como jugador llevó al equipo en posición como estaba una postemporada pero o sea no significa nada que que él fuera un líder en ese equipo o sea para mí no no lo veo perfecto perfecto entonces dime tu pregunta número sexta James Harden ganará un anillo en su carrera no nunca en su vida no va a ganar un anillo James Harden no importa si se queda con los Rockets no importa si se va con los Sixers y me atrevo a decir que si se va a los Warriors o o o si se va a los Lakers ya Lebrón retirado obviamente no va a no va a ganarse un anillo no mi respuesta es no Rubén así de sencillo está bueno entonces la otra pregunta que tengo la 7 repetirán los hits en llegar a la final si o no voy a decir que no voy a decir que no por el hecho por el hecho de que de que quisiera haber por lo menos un equipo de Boston con venganza a obtener ahora verdad esas finales del Este y nada si es por lo que han dicho lo que se ve en las redes sociales lo que han dicho ya expertos de que tienen a los Nets llegando a las finales pues en este por lo menos en esta post temporada o esta siguiente final no los tengo no los tengo en las finales muy bien muy bien entonces la mía Carlos es la siguiente los Dallas Mavericks perdón ganarán un campeonato antes del 2025 si muy bien buena contestación porque te iba a decir que tú sabes que los fanáticos de Dallas están aumentando y más por parte de las fanáticas sabemos que Lucas es un lindín y al ser un lindín pues tiene tiene fanática de avicio si la verdad que los veo como como ganadores antes del 2025 o hasta el 2025 entonces Rubén los Lakers otra vez a las finales si seguro ganarán ganarán los Lakers otra vez va 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 a asegurar lo digo eso fue fácil dale a ver tú a mí es Carlito ¿con quién te quedas? ¿con Luca o Norwisky? chico pero ¿por qué me hacen una cosa como esa? aquí no hay amor para dos aquí es el amor aunque te guste tienes que quedarte con uno mira yo voy a decir Norwisky este perdóname fanáticas de Luca Donchik pero es que eres un nene todavía deja que coja experiencia y sea como un Norwisky o mejor quizás ya él ha probado que va a ser mejor que Dirk Norwisky pero todavía le falta mucho así que hoy hoy por hoy Dirk Norwisky me quedo está chévere ¿cuál es tu otra pregunta Rubén? tu novena pregunta síguelo ahí ok los los Warriors los Golden State Warriors volverán a llegar a una final wow todo va a depender de cómo vendan los Clippers y los Lakers este pero como tengo que contestarte sí o no ay Dios mío mira no no van a llegar a una final no van a llegar a una final y y y y lamento verdad por los fanáticos de los de los Warriors eh o sea que si se nos van 100 seguidores ya sabes por qué pero creo que no por ahora no creo que lleguen entonces Rubén ajá ¿se quedará Anthony Davis en los Lakers para hacer el nuevo futuro? sí entiendo que sí sí este nada este una firma de dos añitos o con su tercera ¿verdad? como opción pero entiendo que sí y depende como él vea que la gerencia de los Lakers se mueva ya vimos como Pelín Can mencionó que le quiere conseguir una joven estrella ¿verdad? para el futuro para que continúe con con Anthony Davis pues todo el factor va a ser como él vea que el equipo eh adquiera jugadores que lo vayan a ayudar en un futuro depende de eso es la la decisión que él va a tomar ¿verdad? si quedarse o no ok ¿cuál es tu tu pregunta número 10 Rubén? de estos dos jugadores Carlos de nuevo ¿con quién te quedarías? ¿con Gary Payton o Jason Kidd? oh Dios yo me voy con Jason Kidd este Jason Kidd para mí es es tremendo jugador digo era tremendo jugador y tuvo una carrera excelente ganó un campeonato con los Mavericks lideró también en asistencia por un tiempo este Jason Kidd te diría Jason Kidd ok entonces esta pregunta esta pregunta es capciosa este dice conseguirán los Clippers Kawhi Leone por George llegar a la final de la NBA venciendo así a los Lakers a los final de la NBA no 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 yo tengo a los Lakers ganando el back to back así que como mucho que lleguen a la final de la conferencia de ambos equipos y nada pasando los Lakers a la final de nuevo está perfecto está perfecto entonces Rubén sigo yo acá otra pregunta que te voy a hacer esta pregunta está buena así que piénsalo bien dice ¿podrá los Brooklyn Necks dominar la conferencia del Este? no no te digo que si van a llegar la post temporada y todo pero no los veo como que dominando o sea dominando tú te refieres a llevarse la primera posición que por lo menos lleguen exacto que si que lleguen a la final de conferencia por lo menos bueno tengo ahí tengo ahí y lo digo desde ahora eso eso va a continuar con Milwaukee el equipo de Boston más o menos pero no no los veo o sea liderando liderando con con la primera posición ok tú para preguntar Carlos los Warriors de Curry o los Thunder de Kevin Durant con qué equipo te irías o te quedarías no yo me quedo con los Warriors de Curry eso no hay mucho que buscar se demostró que los Warriors dominaron brutalmente por no decir otra palabra a los a los Thunders y los Warriors de Curry eso es sencillo pero en cuestión de de talento que tú digas mira pues nada me gusta más este equipo porque pues estaba rodeado con estos jugadores o me quedo con los Warriors me quedo con los Warriors perfecto cuál es tu pregunta Rubén la 12 Irving o Curry Carlos uy te parece alguna de las mía este mira wow como jugadores completos o o dominantes no de los dos si te tuvieras que quedar con uno por gusto o cualquier razón o motivo con cuál te quedaría Dios mío mira a mí me gustan los dos me fascinan los dos como jugadores este no hay amor para dos si 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 lo sé pasa que Curry ese estilo a mí me encanta el estilo del juego de Curry de hecho en uno de los pasados likes hablamos de él un poquito y pero Kyrie Irving fue mi favorito por varios años también así que yo me quedo con Kyrie Irving esta vez de verdad así que lamento mucho a los parácticos de Curry pero me gusta mucho Irving su estilo no me gusta su ahora mismo su ego se cree que que es mejor que nadie que si este no pero como jugador en la cancha pues si entonces Rubén demostrarán Kevin Durán y Kyrie Irving ser el mejor dúo de la NBA nada tampoco hay que ver como todo su química como ellos se amorden como jugadores que tengan la actitud correcta para ambos liderar al equipo pero como dúo así que digamos que sea el mejor no no los veo Carlos perfecto sigo por aquí Rubén dice llegarán los Warriors a vencer a los Lakers o los Creepers para llegar a la final a ninguno de los dos equipos de 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 los Ángeles por lo menos digo hay que ver que si los Warriors cogen algún jugador bueno que sea un factor para ayudar al equipo pero si se mantiene el equipo como está ahora seguimos de que van a llegar a postemporal así pero de 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 verse las caras con cualquiera de estos dos equipos de los Ángeles hasta ahí ellos mueren ok perfecto cuál es tu número tu pregunta mira Carlos te voy adelantando que estas dos más o menos son parecidas a las que tú me hiciste anteriormente este nada ahora vemos tu opinión son los Nets el mejor equipo del este no yo estoy de acuerdo contigo no son los mejores este para mí sigo teniendo a Boston como el mejorcito de todos ellos y este los subcampeones los hits de hecho tengo una camisita mira apoyando el equipo de Miami sí que a mí me gusta el equipo de Miami este pero obviamente me gusta más el equipo de los Ángeles Lakers pero no no son el mejor equipo del este negativo entonces Rubén mi penúltima pregunta déjame ver qué dice aquí es fácil ganará Luka Donchik el MVP este año estoy hablando vamos no no lo tengo tampoco ganando el MVP este por qué razón por talento no es porque sabemos que lo tiene él va a venir cada temporada mejorando como como jugador pero pero a veces por las lesiones sabemos que se limita en los partidos en los juegos disputados pero contestando verdad no no va a ser el MVP en esta temporada cuál es tu penúltima pregunta Rubén penúltima o la última no me acuerdo penúltima la 14 este ganará el señor Lebron James el MVP de esta temporada sí yo digo que sí yo digo que sí ese es el de todos los tiempos mi gente ese es el caballo ese es el que trajo la victoria con Anthony Davis a la final de los Lakers no es para nadie como dicen por ahí así que sí entiendo que sí que va a ganar el MVP de este año y entiendes que se lo va a llevar cómodamente o va a estar cerrada esa carrera con los jugadores que estén ahí en posición mira va a tener la misma batalla que tuvo este año con Giannis antes de Kumpo porque no hay otro hay que ver como Kevin Durant venga como Kawhi Leonard venga pero de esos de esos cuatro jugadores que te mencioné Lebron Giannis y el mismo Davis esos cinco va a haber una guerrilla pero yo voy el mío yo voy el 23 no hay para nadie excelente y tú y la última pregunta dímela Rubén o quieres que te diga yo la última yo meto yo meto mano vamos para la última ya estamos cerrando amigos este Carlos de estos dos equipos y es en cuestión de todo en cuestiones de de fichaje en cuestiones de cómo maneja la 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 gerencia general para ti cuál de estos dos equipos es el peor los New York Knits o los Charlotte Hornets los Knicks son el peor de todos los tiempos no importa que estrella vaya ya se probó mira Carmelo Anthony fue para allá hubo siete años llegaron sí algunos players creo pero no hicieron nada le dieron a a Barrett R.G. Barrett el rookie nada a Knox hicieron nada a Dan De Jordan no hicieron nada a Denise Junior no hicieron nada no importa qué jugador tú pongas a los Knicks no va para ningún lado es la peor franquicia mi gente que existe en la NBA así que y sin embargo Carlos lo más irónico de esto hay que mencionarlo es que el equipo de New York Knits es por decirlo así como la meca de la NBA el equipo de New York Knits si el equipo de New York Knits cerrara el equipo se fuera just o sea afectaría al NBA porque el equipo de New York Knits la fanaticada está todo el tiempo lleno famoso si no son Madison Square Garden pero sin embargo pues mira mira cómo son a la hora de escoger fichajes y eso que hasta tuvieron y ahí podemos decir rapidito que Fitz Jansson estuvo una vez encargado como gerente general o presidente de operaciones no me acuerdo cuál de las dos y sin embargo mucha gente podía decir cuándo fue la adquisición pues mira va a ser buenos fichajes y en lo absoluto no fue así así que podemos ver que como lo que fue como dirigente no necesariamente lo tuvo que hacer en la gerencia ya tú sabes New York para abajo mira Rubén esta pregunta esta pregunta es buena dice hubiese ganado Michael Jordan escucha bien Rubén hubiese ganado Marco Jordan algún anillo sin la ayuda y colaboración de Scott y Pippen si o no ya dijiste que no no pero digo no porque hay que recordar que es difícil que un jugador gane gane solo ahora la cuestión de todo esto también es si no hubiese sido Pippen quien hubiese sido que jugador lo lo acompañaría que fuera una estrella destacada en ese momento pero como viene en relación lo de Pippen pues sabemos que sin Pippen no podía no podía ganar ellos eran ellos eran los Batman y Robin o sea se necesitaban ambos y sin Pippen pues sabemos que Jordan la carrera de Jordan no hubiese sido igual te voy a decir una pregunta de Ñapa aquí inventada ahora mientras tú estabas hablando si Pippen y Jordan hubiesen estado en Portland crees que ganarían algún campeonato pero en Portland con los jugadores que tenía Portland en ese momento bueno por lo menos con un teleporter un un Craig Dressler no con Craig Dressler no pero con un teleporter algo así Cliff Robinson ¿tú crees que ganaría por lo menos dos tres cuatro cinco uno seis bueno yo lo que te puedo decir es que puede ser como a la vez no porque podía también estar con con algunos jugadores que no eran lo mejor por decirlo así pero podían ser una buena ayuda pero hay que ver la parte también del dirigente o sea el dirigente de Portland no se no se no se puede comparar con el dirigente que tenía Chicago que era Phil Jackson así que hay que verlo ¿verdad? de ambas de ambas lados porque a veces uno piensa pues tuviera jugadores buenos rodeados de buenos jugadores pero no necesariamente a veces lo que está puesto en un momento esto es lo que en ese momento se tenía que dar pues bien mis amigos este segmento ha terminado pero no se preocupe que habrán otros vídeos que vamos a estar subiendo próximamente gracias por estar con nosotros en NBA análisis 24 7 gracias Rubén nos vemos chao bye bye Gracias.